de la muerte de Valentina Elizalde. También se ha enterado que en algunos espacios de programas de Estados Unidos se ha estado comentando diversas versiones en torno a que tiene algún padecimiento psiquiátrico. Entonces, Marisol, queremos saber qué contestas a eso y que nos pongas en contexto acerca de las amenazas que recibiste el sábado pasado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ya habíamos recibido amenazas. Es por eso que decidimos hacer la entrevista. Antes, no sin consultarlo con los hermanos de Valentín y la señora Camila. Ellos nos alentaron para que diéramos la entrevista. Y por protección hacia nosotros. Porque realmente las mías y yo estamos solas. Nos está amenazando que irá de una por una y que la primera seré yo. La denuncia ya la hicimos ante el Ministerio Público. La presentaste ya, esta denuncia ya está presentada. Sí, sí, ya está presentada ante el Ministerio Público para que se haga lo que se tenga que hacer. Y pues ahí están los mensajes que nos han mandado, las llamadas que nos han hecho para que el Ministerio se encargue de lo... Evidentemente, ¿tú sospechas de Tano? ¿O de quién sospechas? Pues, ¿quién más puede estar diciendo cosas tan feas? Y otra cosa. Sí. Está diciendo un programa de Estados Unidos que soy una persona psiquiátrica. Yo viví bajo mucho estrés viviendo con Tano. Él es una persona enferma. Él arrastró a su familia. Pues, mira, es muy fácil. El cerebro es un órgano, como cualquier otro. Yo caí en un estado depresivo muy feo. Pero vivir con un adicto y con un estrés postraumático es una situación muy desesperante. Si estás enfermo del corazón, vas con un cardiólogo. Si estás enfermo del estómago, vas con un gastroenterólogo. Es lo mismo. Si estás enfermo de estrés, tienes que ir con un psiquiatra a fuerzas. Esa fue mi situación. Tano nos arrastró, tanto a mí como a las niñas, a vivir esa situación. Pero fue por su adicción. ¿A qué era adicto o a qué es adicto? Él es adicto a la cocaína. Marisol, entonces quiere decir que sí has recibido un tratamiento por parte de un especialista, pero justo por todo esto que has vivido o viviste con Tano. Claro. Como cualquier otra persona que vive con un adicto, tiene que recibir tratamiento. Toda persona. ¿En qué momento recibiste este tratamiento, Marisol? ¿Y cuándo fue que viviste esta crisis depresiva? Hace muchísimos años, como unos 12 años, más o menos. Pues esta es la situación por la cual se está cuestionando tu salud mental y diciendo que lo que has expuesto en este programa, especialmente, podría estar fuera de orden. ¿Qué dices a eso? No, no, no. Lo que yo he platicado, a mí me hicieron una pregunta. Me dijeron que si yo podía narrar lo que él me había contado. Esto es lo que él nos platicó tanto a las niñas como a mí. Esto no es cosa mía. Marisol, una pregunta. Y a raíz de estas amenazas que lamentablemente has recibido tú y tu familia, ¿estás tomando algún tipo de precaución? Porque me imagino que por el mismo tema de la cuarentena no están saliendo como antes. Pero aún así están tomando algún tipo de precaución o que sus abogados les hayan recomendado. Nosotros pedimos protección ante el Ministerio Público. ¿Y se les otorgó? Sí, se les otorgó. O sea, yo quiero imaginar patrulla o algo afuera de sus casas. Y él tiene orden de restricción. Ah, ya les otorgaron orden de restricción. ¿No puede acercarse a ustedes? No, no, no puede. De hecho, desde la primera vez que empezamos a recibir los mensajes, que le digo que por eso nos decidimos a dar la entrevista, pedimos protección. Fue las primeras semanas de enero. Dejo a la quimilla. Hace unos momentos... Nosotros estamos igual de sorprendidos. Cuando nos acercamos a la familia de Vale, a Chico Elizalde, a Flaco Elizalde, a Lidia, y a la señora Camila, y que empezamos a platicar todos, fue cuando nos dimos cuenta de que las versiones que nos dio a cada uno no coincidían. Yo no lo estoy juzgando. Yo no soy nadie para juzgarlo. Esta plática es lo que él dijo. Si platican con la señora Camila, que les diga lo que a ella le dijo. Tú te acercaste a la familia una vez que rompiste con él sentimentalmente, es decir, tuviste contacto, confrontaron sus versiones acerca de la muerte de Valentín, y es cuando tú te enteras que esta posibilidad de que él fuera responsable de la muerte de Valentín existe. ¿Es así? Pues las conclusiones no las podría sacar yo. Simplemente son palabras de él. Pero, ¿quiere decir que tú te acercaste a la familia para hablarles de tu situación? ¿Y en qué momento es cuando empiezan a hablar de todas estas situaciones? ¿De todo lo que a los demás les dijo y lo que a ti te dijo? ¿Cómo fue? Cuando él se fue. ¿Cuándo él se fue? Sí, cuando él se fue, porque la señora Camila estaba muy molesta por la persona con la que él se fue, porque se fue con Gabriela. Entonces, los muchachos, Flaco, y Lidia y el chico, empezamos a platicar. ¿Tú sabes dónde está Horatano? ¿Dónde vive? Si sigue con Gabriela, no sé, en Hermosillo, en Obregón, ¿dónde está? No, 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 nosotros no sabemos nada de ese señor. Él les dijo las últimas veces que les estuvo mandando mensajes de voz a las niñas muy groseros, les dijo que no era su padre, que no lo buscaran para nada. Marisol, ya anímicamente la pregunta pudiera parecer un tanto obvia, pero ¿cómo estás tú y cómo están tus chicas? ¿Cómo están reaccionando ante esta actitud de Tano? Tenemos mucho miedo, tenemos mucho miedo, en los mensajes dice que él nos va a hacer daño, la niña chiquita solo me tiene a mí, no tiene a nadie más, entonces, pues, es mucho el miedo que tenemos. Marisol, este espacio en Estados Unidos donde se ha comentado que tú incluso tuviste un intento de suicidio es el espacio de Elizabeth Stein, que es esposa de Pepe Garza, Pepe Garza es un locutor en Los Ángeles que además es socio de Tano en la producción de la serie de Valentina Elizalde. ¿tú tuviste este episodio porque es una cuestión que van a poner sobre la mesa para justamente contrarrestar lo que tú dijiste en Ventaneando acerca de Tano? Sí, sí, fue una etapa muy fea y sí, tuve ese intento de suicidio, yo lo superé, tuve mi tratamiento, pero, como les digo, si estás enferma de cualquier órgano tienes que ir con especialista, entonces solamente eso hice, tuve el apoyo de mi familia, sobre todo de mis hijas que estuvieron conmigo ahí para no dejarme que cayera yo más feo. Gracias a Dios de salud estoy muy bien. Hoy en día está todo bien y tienen que salir adelante y pues esperar que las autoridades hagan su trabajo. Así es. Claro que sí, aquí estamos luchando contra el COVID, yo soy enfermera. que tengo doble estrés. Cómo no. Cuídate mucho, Marisol. muchísimas gracias por tomar esta llamada, estaremos al pendiente de cualquier información que surja, háznosla saber que aquí estaremos al pendiente. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, Marisol. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días en cualquier momento puedes ver todo el tiempo Ventaneando. Además podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión así como lo escuchas, no lo viste en televisión y sobre todo que podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?